Buenos días, chiquitines. Pero bueno, ¿quién se ha despertado ya? ¿Qué está llorando? Mene, cariño, eres tú. ¿Pero qué te pasa? Vaya lagrimones. Ay, pero vaya mojitas que tienes. Tienes catarrito. Pero bueno, Mene, ¿qué también está tosiendo? Jajajaja, vaya tos tiene mi niño. Uy, 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 chicos. Estos dos han pillado un virus. Creo que voy a tener que hacerles una revisión. Venid conmigo. Pero bueno, chicos, hay que ver qué malitas tengo a Mickey y a Minnie. Yo creo que es el momento perfecto para utilizar mi nuevo maletín médico de Mickey Mouse. Mirad qué chulo es, con la carita de Mickey y las orejitas. Y viene con todos estos accesorios médicos para hacerles una revisión a mis bebés. Entonces, chicos, voy a sacar todas las cositas que vienen en el set. Las vemos y después le hacemos un chequeo a Mickey y a Minnie. Pues mirad, chicos, aquí tengo el maletín. Abro la tapa y voy a ir metiendo todas las cositas. Venía este termómetro. Mirad qué chulo, con la carita de Mickey. Y me viene súper bien para mirarles la temperatura. Porque cuando les he tocado, me parece que estaban un poco calientes. Yo creo que tenían fiebre. Y si veo que tienen fiebre, les voy a poner una inyección con esta jeringuilla para que les baje la temperatura rápidamente. Para poder mirarles la garganta, los ojitos o los oídos, venía esta linterna. Mirad la luz. Me va a venir súper bien. Y también venía este espejito para poder mirarles bien dentro de la boca. Y mirad, chicos, me encantan todas las cositas con la silueta de Mickey. Para mirarles qué tal tienen los reflejos, venía este instrumento, que es un martillo médico. Mirad qué simpático con la mano. Me hace mucha gracia. Yo creo que también lo puedo aprovechar para hacerles cosquillas. También tenemos un estetoscopio para poder escuchar los latidos del corazón y los sonidos respiratorios. Un tensiómetro para poder mirarles la tensión. Tenemos que meter el bracito aquí en esta cintita y apretar en la manita. Y ya por último, dos vendas por si acaso se caen y se hacen daño. Menos mal que hoy no las vamos a necesitar. Minnie, Mickey, ya estoy aquí. Os voy a hacer una revisión. Y como noto que están calentitos, voy a mirar si tienen fiebre. Aquí tengo el termómetro nuevo de Mickey Mouse. Y para no quitarle el pijama, se lo voy a poner en la boquita. Ya está. ¡Ay, ay, ay, Minnie! Tienes 39 de fiebre. Ahora tú, Mickey. A ver... ¿Tú tienes 38? También tienes fiebre. Voy a coger el estetoscopio. A ver, Minnie. Vale, ahora tú, Mickey. Pues qué bien, mis chiquitines. Nos han bajado los moquitos del pecho. A ver, Minnie, cariño. Abre la boquita, bien grandota, que te voy a mirar la garganta. ¡Uy, uy, uy! ¡Esta es rojita! A ver los oídos. Este bien. Y este también. Ahora tú, Mickey. Vamos a ver la garganta. ¡Uy, uy, uy! Tú también la tienes rojita. Y por lo que veo, también tienes un poquito inflamado el oído. A ver este. Este está bien. Pues, Mickey, cariño. Te voy a tener que poner el antiinflamatorio en el culete. Ya está. Mickey, cariño. Te has asustado, ¿verdad? Toma el chupete, mi vida. Ay, mi chiquitín, que se ha quedado triste. ¿Qué os parece, chicos, si estrenamos el martillo de los reflejos para hacerle unas cosquillitas? ¡Ay, que Mickey tiene muchas cosquillitas por aquí, eh! Y por aquí también. Ya sabía yo que le podíamos dar mucha utilidad. Y para terminar con la revisión, les voy a mirar la atención. Muy bien, Minnie. La tienes perfecta. Ahora tú, Mickey. ¡Uy, uy, uy! Yo creo que tantas risas ha hecho que te sube la tensión. Pero bueno, no pasa nada. Minnie, cariño. Como tú tenías el oído bien, te voy a dar el jarabe solo de la fiebre. Y además, te va a venir súper bien para la garganta. A ver, dos gotitas. Una. Y dos. Y ahora, mis pequeñines, a descansar. A dormir un ratito. A ver si luego, a la hora del biberón, ya estáis mejor. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Aquí me quedo, cuidando de Mickey y Minnie. A ver si se ponen bien. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Os quiero muchísimo. Yo os espero en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.